Grabando, grabando... Guardando, grabando. Guardando, 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 guardando... ¡Gracias! 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 ¡Gracias,ngoconzen! ¡Gracias! 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 ¡L last ofamos! ¡D 곁! ¡Dries weisti! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Estamos con el número 3! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí sale! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿El minuto? ¿Dónde está el minuto? No sé. No sé, pero lo llevamos mucho de clase. Quince podrás hacer, ¿no? ¡No venían a OCTB! ¿Dónde se ve? ¡OCTB! 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 ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Sí! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Ya hablan que me rompé el suelo! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡1,2,3! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¿Me la ha fuesado aquí? ¡Se va, no! que fácil es una mierda una chavilla me salió un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Vamos! 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 ¡Qué mierda! ¡Bombeada! ¡Bombeada! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.